Buenas tardes, buenas noches, buenos días, aquí estamos para encontrarnos con la poesía. Me había demorado porque estoy esperando un domicilio, pero no llegó el domicilio y no podía dejarlos esperados ustedes, así que empecemos. Hoy voy a empezar con unos poemas míos de este humilde servidor. Espero que les llegue. Bueno, quiero contarles que yo soy un, si se quiere, un poeta reciente, porque yo no escribía poesía, yo cantaba, musicalizaba muchos poemas, sí, de grandes poetas. Llegué a musicalizar muchos poemas. Y Facebook, puedo decirlo, Facebook me ayudó a ser poeta porque yo empecé a escribir mis primeras líneas de verso, parecida hacia verso, aquí en Facebook, para compartir una imagen. Entonces, debo darle gracias a Facebook, gracias ahora a ustedes, amigos, que están ahí y que me han puesto en la tarea de buscar poesía y de buscar canciones. Y esa tarea me encanta. Le ha dado sentido a esta época difícil de cuarentena que cada día está más difícil. Ahora hay menos días para salir, ahora hay más restricciones. Entonces, tenemos que aprender a utilizar el tiempo en casa y esto ha sido genial. Bueno, sin más, a lo que vinimos. Voy a leer el primer poema, el poema mío, dice, Desahogándome. Yo no quisiera herirte con algo que voy a decir, pero debo desahogarme y no me puedo reprimir. Este mundo está re loco. Y no se puede disimular. Y se va yendo el tiempo y no aprendemos a amar. Se ha perdido el sentido de lo que es la autoridad y cualquiera con uniforme abusa sin mostrar piedad. Parece que llegó el domicilio. Esperen un minuto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Nada, 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 fue una falsa alarma de la perra. Bueno, entonces voy a comenzar el poema, ustedes me disculpen, mi amigo. Ustedes están dándose cuenta de que esto es espontáneo, esto es una reunión espontánea que tenemos aquí a las 7 y a veces van a suceder cosas como, es la ley de Morfi, lo que puede pasar, pasa. Bueno, entonces digo yo, desahogándome, yo no quisiera herirte con algo que voy a decir, pero debo desahogarme y no me puedo reprimir. Este mundo está re loco, no se puede disimular, se va yendo el tiempo y no aprendemos a amar. Se ha perdido el sentido de lo que es la autoridad y cualquiera con uniforme abusa sin mostrar piedad. Se ha perdido el equilibrio que nos daba esperanzas y muy pocos se acuerdan de las bienaventuranzas. Ahora todo es desarrollo de la inteligencia artificial y los humanos vivimos en un mundo antinatural. Yo necesito del silencio para poderme concentrar y debo despojarme de mí para poderme encontrar. Bueno, ahí hoy hubo un pito en esa batalla. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora es un helado y un soufflé que me manda mi hermana. Este, y entonces, imagínense, a mí me encantan esas dos cosas. Entonces yo le agradezco. A todas las amigas aquí en Barranquilla que quieran mandar degustaciones, yo con mucho gusto la recibo. No sufro ni de azúcar ni de nada, así que puedo comer de todo. Bueno, mis amigos, este, a lo que vinimos, vinimos fue a la poesía. Ustedes me disculpan las interrupciones, pero esa es la vida. Voy a leer el poema que se llama El Sendero del Corazón. Se está poniendo el sol allá lejos en el horizonte, y yo voy aquí caminando sintiéndome un polizonte. Y me escapo del rebaño temprano en la mañana y me baño en el arroyo que baja de la montaña. Me aligero de las cosas que dejan contaminación, y así puedo disponerme a vivir la vida con pasión. Mi conciencia me dice que no sea indiferente, que si todos queremos, el mundo sería diferente. Que la paz que buscamos vive en nuestros corazones, y que dejándola germinar, se derramaría a borbotones. No dejemos que aquellos que nos incitan a pelear, se salgan con la de ellos y no nos dejen reconciliar. Amemos los seres vivos que adornan esta creación, y caminemos todos juntos por el Sendero del Corazón. Me desilusioné contigo, y nadie se ha enterado, y de mi profundo dolor a nadie le he contado. Pero, mi tonto corazón, no se quiere convencer, y no existen razones que lo hagan entender. Te fuiste sin despedirte, sin siquiera decir adiós. Y yo te hubiera dicho que te acompañe Dios. Sinceramente te afirmo que no te guardo rencor. Cuando me acuerdo de ti, vibra la puerta del amor. Bueno, ya esos eran los, no los poemas míos de a poquito, tengo muchos poemas. Entonces ahí de a poquito se los iré presentando y ustedes me irán contando. Bueno, ahora vámonos para, este es como el poeta nuestro de cada día, diría yo, que puede ser Pablo Neruda. El poeta nuestro de cada día, para cada día tendría un poema hermoso. Claro, también hay muchos otros muy buenos. Pero este que voy a leer es de el poeta chileno, Pablo Neruda. Dice, ¿Dónde estará la Guillermina? Cuando mi hermana la invitó y yo salí a abrirle la puerta, entró el sol, entraron estrellas, entraron dos trenzas de trigo y dos ojos interminables. Yo tenía 14 años y era orgullosamente oscuro, delgado, ceñido y fruncido, funeral y ceremonioso. Yo vivía con las arañas, humedecido por el bosque, me conocían los coleópteros y las abejas tricolores. Yo dormía con las perdices, sumergido bajo la menta. Entonces, entró la Guillermina, con dos relámpagos azules que me atravesaron el pelo y me clavaron como espadas contra los muros del invierno. Esto sucedió en Temuco, allá en el sur, en la frontera. Han pasado lentos los años, pisando como paquidermos, ladrando como zorros locos. Han pasado impuros los años, crecientes, raídos, mortuorios. Y yo anduve de nube en nube, de tierra en tierra, de ojo en ojo. Mientras la lluvia en la frontera caía con el mismo traje. Mi corazón ha caminado con intransferibles zapatos. Y he digerido las espinas. No tuve tregua donde estuve. Donde yo pegué, me pegaron. Donde me mataron, caí y resucité con frescura. Y luego, y luego, y luego, y luego, es tan largo contar las cosas. No tengo nada que añadir. Vine a vivir en este mundo. ¿Dónde estará la Guillermina? Voy a leer otro poema. Un tema de Pablo Neruda que se llama Disposiciones. Compañeros, enterradme en Isla Negra, frente al mar que conozco, a cada área rugosa de piedras y de olas, que mis ojos perdidos no volverán a ver. Cada día de océano me trajo niebla o puros derrumbes de turquesa o simple extensión. Agua rectilínea, invariable, lo que pedí, el espacio que devoró mi mente. Cada paso enlutado de cormorán, el vuelo de grandes aves grises que amaban el invierno, y cada tenebroso círculo de sargazo, y cada grave ola que sacude su frío, y más aún, la tierra que un escondido herbario secreto, hijo de brumas y de sales roído por el ácido viento, minúsculas corolas de la costa pegadas a la infinita arena. Todas las llaves húmedas de la tierra marina conocen cada estado de mi alegría. Saben que allí quiero dormir entre los párpados del mar y de la tierra. Quiero ser arrastrado hacia abajo en las lluvias que el salvaje viento del mar combate y desmenuza, y luego, por los cauces subterráneos, seguir hacia la primavera profunda que renace. Abrid junto a mí el hueco de la que amo, y un día dejadla que otra vez me acompañe en la tierra. El poeta se despide de los pájaros. Pablo Neruda Poeta provinciano, pajarero, vengo y voy por el mundo, desarmado, sin otro sí, silbando, sometido al sol y su certeza, a la lluvia, a su idioma de violín, a la sílaba fría de la ráfaga. Sí, 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 soy un desesperado pajarero, no puedo corregirme de aunque no me conviden los pájaros a la enramada, al cielo o al océano, a su conversación, a su banquete, yo me invito a mí mismo y los acecho sin prejuicio ni fin. Jilgueros amarillos, tordos negros, oscuros cormoranes pescadores, o metálicos mirlos, ruiseñores, vibrantes colibríes, codorneses, águilas inherentes a los montes de Chile, loicas de pecho puro y sanguinario, cóndores, iracundos y sorsales, peucos inmóviles colgados del cielo, diucas que me educaron con su trino, pájaros de la miel y del forraje, del terciopelo azul o la blancura, pájaros por la espuma coronados, o simplemente vestidos de arena, pájaros pensativos que interrogan la tierra y picotean su secreto, o atacan la corteza del gigante, o abren el corazón de la madera, o construyen con paja, greda y lluvia, la casa del amor y del aroma, o jardineros suaves, o ladrones, o inventores azules de la música, o tácitos testigos de la aurora. Yo, poeta, popular provinciano pajarero, fui por el mundo buscando la vida, pájaro a pájaro, conocí la tierra, reconocí donde volaba el fuego, la precipitación de la energía, y mi desinterés quedó premiado, porque aunque nadie me pagó por eso, recibí aquellas alas en el alma, y la inmovilidad no me detuvo. Amiga, no te mueras, óyeme estas palabras que me salen ardiendo, y que nadie diría si yo no las dijera. Amiga, no te mueras, yo soy el que te espera en la estrellada noche, el que bajo el sangriento sol poniente te espera, miro caer los frutos en la tierra sombría, miro bailar las gotas del rocío en las hierbas, en la noche al espeso perfume de las rosas, cuando danza la ronda de las sombras inmensas, bajo el cielo del sur, el que te espera cuando el aire de la tarde, como una boca besa. Amiga, no te mueras, yo soy el que cortó las guirnaldas rebeldes para el lecho selvático fragante a sol y a selva, el que trajo en los brazos a cintos amarillos y rosas desgarradas, llama polas sangrientas, el que cruzó los brazos por esperarte ahora, el que quebró sus arcos, el que dobló sus flechas, yo soy el que en los labios guarda sabor de uvas, racimos refregados, mordeduras bebejas, el que te llama desde las llanuras brotadas, yo soy el que en la hora del amor te desea. El aire de la tarde cibre a las ramas altas, ebrio mi corazón, bajo Dios tambalea. El río desatado rompe a llorar y a veces se adelgaza su voz y se hace pura y trémula. Retumba atardecida la queja azul del agua, amiga, no te mueras, yo soy el que te espera en la estrellada noche sobre las playas áureas, sobre las rubias eras, el que cortó jacintos para tu lecho y rosas, tendido entre las hierbas, yo soy el que te espera. y rosas, yo soy el que te espera. de Pablo Neruda, ya estamos acabando con Pablo hoy, ya tendremos oportunidad. bueno, miren, hay una cosa que esta sucediendo ahora aquí con la cámara que no, aquí estoy levantando mi mano derecha, de pronto ustedes están viendo como si fuera la izquierda, es algo que no se que es lo que ha pasado o que es, y no lo he podido arreglar. ahí dice algo, no sé, esperemos que esté bien, pero ya saben, que es de una función como de espejo, te están viendo al revés de lo que yo doy. dice, la tierra se llama Juan. Detrás de los libertadores estaba Juan, trabajando, pescando y combatiendo, en su trabajo de carpintería o en su mina mojada. Sus manos han arado la tierra y han medido los caminos. Sus huesos están en todas partes, pero vive, regresó de la tierra, ha nacido, ha nacido de nuevo como una planta eterna. Toda la noche impura trató de sumergirlo y hoy afirma en la aurora sus labios indomables. Lo ataron y es ahora decidido soldado. Lo hirieron y mantiene su salud de manzana. Le cortaron las manos y hoy golpea con ellas. Lo enterraron y viene cantando con nosotros. Juan es tuya la puerta y el camino. La tierra es tuya pueblo. La verdad ha nacido contigo de tu sangre. No pudieron exterminarte. Tus raíces, árbol de humanidad, árbol de eternidad, hoy están defendidas con acero. Hoy están defendidas con tu propia grandeza en la patria soviética blindada contra las mordeduras del lobo agonizante. Pueblo del sufrimiento, Pueblo del sufrimiento, nació el orden, del orden tu bandera de victoria ha nacido. Levántala con todas las manos que cayeron, defiéndela con todas las manos que se juntan y que avance a la lucha final hacia la estrella, la unidad de tus rostros invencibles. Bueno, como se sabe, Pablo Neruda era socialista y mucha de su poesía es una poesía política y él, él toma partido. Bueno, vamos a cambiar por completo de poeta. Eso es lo bueno y bonito de la poesía. Hay muchos poetas, pero la poesía es una. Entonces ahora voy a leer de una poeta española y filósofa, que se llama Chantal Maillard, Maillard, Chantal Maillard. Ella es una poeta española que nació en Bélgica, desde muy pequeña se fue a España y ella todavía desarrolla su labor literaria en España. Entonces de ella, este poema que se llama Deseé alguna vez que un poeta me amase. Deseé alguna vez que un poeta me amase. Ahora duelen sus poemas en mi cuerpo, algo de mí que en él se reconoce hasta quebrar la imagen de todo lo que fui. Ahora deseo que me amase tanto que dejara de amarme y sus palabras fuesen nieve, que el sol de junio fundiese entre mis pechos, allí donde su aliento insiste en acallar esta tristeza antigua que siempre me acompaña. INICIACIACIÓN Estoy creciendo de la nada. Mis ojos tantean la claridad difusa. Mis manos se posan y tantean. Abro agujeros, mi cuerpo agujeros, en el cielo agujeros. Tanteo las estrellas agujeros que llueven y es dolor. Y el dolor penetra, mi cuerpo tantea. El dolor tal vez, el gozo indaga. Descubre el mí. Mi boca dice, vuelvo sobre mí. Y tanteo. Estanta la ceguera. Cierro los ojos. Lo cierro todo y de repente me abro. Veo, veo lo que no hay. Veo, estoy creciendo de la nada. AXIS MUNDY Poema de Chantal Bellar Desciendo, desciendo al cuerpo y veo la lombriz de mi espíritu alojada en mi vientre. Subo, subo en espiral hacia el motor del mundo, huyendo del mareo del mar de ser sola, tan sola entre las vísceras. Subo al latido, me alojo en su arritmia y descubro mi rostro de lombriz adherida a las válvulas. Y haciendo, sigo ascendiendo en busca de una razón que diera sentido a mi existencia. Me deslizo en la tráquea, bloqueo las palabras, haciendo resbalo. Hay un agua viscosa tras los ojos, resbalo y se me pegan imágenes de un mundo apenas insinuado. Haciendo y al llegar a la cúpula descubro que sus paredes lisas, transparentes, vacías, tienen la textura carnosa de mi vientre. He bajado al espíritu, he subido al instinto. La misma lombriz tensa, el eje que mantiene erguida mi cintura, el nombre que le ponga ahora será el tuyo. Pero su nombre es el de aquellos que he amado, de aquellos que amaré en todos y ninguno. El eje que mantiene erguida mi cintura me previene de ti. Te crea a mi medida y asume el reto de ser muchos, de ser tantos. Que da la impresión que no cabrá mi espíritu adentro de este cuerpo. Que no cabrá este cuerpo adentro de mi espíritu. Por eso muero un poco cada vez que te nombro. Y sin nombrarte apenas alcanzo a definirme. Mi vientre es quien pronuncia las sílabas secretas que se escriben arriba en la cúpula. Mi existencia es señal de un fuego que arde eternamente en sí mismo. Llevo acostada largo tiempo en la orilla. Mis pechos son colinas cubiertas de hojas secas. Levanto la cabeza y me contemplo. En mis muslos el vello a punto de ser el vello. Me incorporo la hierba a punto de ser hierba. Doy un paso y despierto al agua a punto de ser agua. Se asusta un ave negra a punto de ser ave a punto de ser negra. Un resplandor me ciega, el bosque me contempla a punto de ser bosque. A punto de ser tuya. No existe el infinito. El infinito es la sorpresa de los límites. Alguien constata su impotencia y luego la prolonga más allá de la imagen en la idea. Y nace el infinito. El infinito es el dolor de la razón que asalta nuestro cuerpo. No existe el infinito, pero sí el instante. Abierto, atemporal, intenso, dilatado, sólido. En él un gesto se hace eterno. Un gesto es un trayecto y una trayectoria. Un estuario, un delta de cuerpos que confluyen. Más que trayecto, un punto, un estallido. Un gesto no es inicio ni término de nada. No hay voluntad en el gesto, sino impacto. Cuando un gesto no se hace, acontece. Y cuando algo acontece, no hay escapatoria. Toda mirada tiene lugar en el destello. Toda voz es un signo. Toda palabra forma parte del mismo texto. Constantino Cavacis. Fue un poeta griego. Que linda es toda la poesía, la poesía universal. La rima es lo de menos. Lo importante de la poesía es su espíritu. La construcción de las palabras. La música que se hace con palabras. Y que lleva un mensaje, un contenido. Este se llama de Constantino Cavacis, poeta griego, deseos. Como cuerpos hermosos de muertos sin vejez, encerrados con lágrimas en bellos mausoleos, rosas a la cabeza, asmines a sus pies. Así parece ser que se pasaron los deseos. Sin ser cumplidos nunca. Sin apenas merecer una noche de goce, ni su claro amanecer. Monotonía. A un día monótono, después le sigue otro monótono, inmutable. Pasarán las mismas cosas que suceden otra vez. Momentos similares nos encuentran y se van. Un nuevo mes trae el mes que ha transcurrido. Se puede fácilmente adivinar qué nos espera. Igual que ayer será lo mismo de aburrido. Y así el mañana es como si mañana ya no fuera. La ciudad. Dijiste. Marcharé a otra tierra, marcharé a otro mar. Habrá de hallarse en algún sitio una ciudad mejor. Mas cada intento mío está condenado al error. Sepulto como muerto el corazón. ¿Y cuánto va a durar mi mente en esta confusión? Donde quiera que mire, que vuelva a mis ojos, solo veo aquí de mi vida los despojos y tantos años que pasé y perdí en este lugar. Lugares nuevos no hallarás. No hallarás otros males. La ciudad irá detrás de ti. En sus calles pasearás las mismas y en los mismos barrios envejecerás. Se te verá en esta casa acabarte y siempre llegarás a esta ciudad para otra parte. No esperes, no hay barco ya, ni senda para ti. Lo mismo que tu vida la perdiste aquí, en esta esquina, la perdiste en todos los lugares. En lo posible, Constantino Cavafis. Y si no puedes disponer tu vida como quieres, esto procura al menos conseguir en lo posible. No vayas a ensuciarla al frecuente contacto con el mundo, con charlas y negocios por doquiera. No vayas a ensuciarla trasladándola, rodando sin cesar y exponiéndola a la vulgar locura cotidiana de tanta relación y compañía hasta que se convierta en una extraña intrusa. Lejos Quisiera pronunciar este recuerdo, mas tan desdibujado está. Ya casi nada queda, porque allá lejos en mis años juveniles, ya sé. Piel como amasada de jazmín, aquel agosto, agosto era entonces, por la noche. Recuerdo apenas ya los ojos, eran, creo, azules. Azules, sí, de un azul como zafiro. Recuerda, cuerpo, no tan solo cuánto te han amado, no solamente las camas en las que te acostaste, sino también tantos deseos que por ti hacían destellar tantos los ojos y que temblaban en la voz, y algún obstáculo casual los anuló. Ahora que todo ya al pasado pertenece, parece como si aquellos deseos te hubieran entregado. ¡Qué destellos recuerda en los ojos que te miraban! ¡Cómo temblaban en la voz por ti! ¡Recuerda, cuerpo! Bueno, voy a leer... Hace poco se cumplieron 95 años de la muerte de Franz Kafka. Entonces, él nació en Praga, murió en Austria. Y... son unos cuentos breves de Franz Kafka, que son realmente poemas. dice... Franz Kafka, el buitre. Él hacía un buitre que me picoteaba los pies. Ya había desgarrado los zapatos y las medias, y ahora me picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo, volaba en círculos inquietos alrededor, y luego proseguía la obra. Pasó un señor, nos miró un rato, y me preguntó por qué toleraba yo al buitre. ¡Estoy indefenso! le dije. Vino y empezó a picotearme. Yo lo quise espantar, y hasta pensé torcerle el pescueso. Pero estos animales son muy fuertes, y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies. Ahora están casi hechos pedazos. ¡No se deje atormentar! dijo el señor. ¡Un tiro! Y el buitre se acabó. ¿Le parece? pregunté. ¿Quiere encargarse del asunto? ¡Encantado! dijo el señor. No tengo más que ir a casa a buscar el fusil. ¿Puede usted esperar media hora más? No sé. Me respondí. Y por un instante me quedé rígido de dolor. Después añadí. ¡Por favor! ¡Pruebe de todos modos! ¡Bueno! dijo el señor. ¡Voy a apurarme! El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo, y había dejado errar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que había comprendido todo. Voló un poco. Retrocedió para lograr el ímpetu necesario, y como un atleta que arroja la jabalina, encajó el pico en mi boca profundamente. Al caer de espaldas sentí como una liberación, que en mi sangre, que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre irreparablemente se ahogaba. Cuento kafkiano. Cuento kafkiano. Dice, ante la ley. Franz Kafka dice. Ante la ley hay un guardián. Hasta ese guardián llega un campesino y le ruega que le permita entrar a la ley. Pero el guardián responde que en ese momento no le puede franquear el acceso. El hombre reflexiona y luego pregunta si es que podrá entrar más tarde. Es posible, dice el guardián. Pero ahora no. Las puertas de la ley están abiertas, como siempre, y el guardián se ha hecho a un lado, de modo que el hombre se inclina para atisbar el interior. Cuando el guardián lo advierte, ríe y dice. Si tanto te atrae, intenta entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda esto. Yo soy poderoso. Y yo soy solo el último de los guardianes. De sala en sala irás encontrando guardianes cada vez más poderosos. Ni siquiera yo puedo soportar la sola vista del tercero. El campesino no había previsto semejantes dificultades. Después de todo, la ley debería ser accesible a todos y en todo momento. Piensa. Pero cuando mira con más detenimiento al guardián, con su largo abrigo de pieles, su gran nariz puntiaguda, la larga y negra bárbara de tártaro, se decide esperar hasta que él le concede el permiso para entrar. El guardián le da un banquillo y le permite sentarse al lado de la puerta. Allí permanece el hombre días y años. Muchas veces intenta entrar e importuna al guardián con sus ruegos. El guardián le formula con frecuencia pequeños interrogatorios. Le pregunta acerca de su terruño y de muchas otras cosas. Pero son preguntas indiferentes, como la de los grandes señores. Y al final le repite siempre que aún no lo puede dejar entrar. El hombre que estaba bien provisto para el viaje invierte todo hasta lo más valioso en sobornar al guardián. Este acepta todo, pero siempre repite lo mismo. Lo acepto para que no creas que has omitido algún esfuerzo. Durante todos esos años el hombre observa ininterrumpidamente al guardián. Olvida a todos los demás guardianes y aquél le parece ser el único obstáculo que se opone a su acceso a la ley. Durante los primeros años maldice su suerte en voz alta sin reparar en nada. Cuando envejece ya solo murmura como para sí. Se vuelve pueril. Y como en esos años que ha consagrado el estudio del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de pieles. También suplica a las pulgas que lo ayuden a persuadir al guardián. Finalmente su vista se debilita y ya no sabe si en la realidad está oscureciendo a su alrededor o si lo engaña en los ojos. Pero en aquellas penumbras descubre un resplandor inextinguible que emerge de las puertas de la ley. Ya no le resta mucha vida. Antes de morir resume todas las experiencias de aquellos años en una pregunta que nunca había formulado al guardián. Le hace una seña para que se aproxime pues su cuerpo rígido ya no le permite incorporarse. El guardián se ve obligado a inclinarse mucho porque las diferencias de estatura se han acentuado señaladamente con el tiempo en esmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora? Pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos buscan la ley, dice el hombre. Y como es que en todos los años que llevo aquí nadie más que yo ha solicitado permiso para llegar a ella. El guardián comprende que el hombre está a punto de expirar y le grita para que sus oídos debilitados perciban las palabras. Nadie más podía entrar por aquí porque esta entrada estaba destinada a ti solamente. Ahora cerraré. Ahora cerraré. Cuando viene kafkian, ¿cierto? Bueno, seguimos con la poesía. Bueno y nos encontramos ahora con otro poeta nuevo para nosotros. Se llama Joan Margarit. Un español que escribe sobre todo en catalán. Una hija de él murió de una penosa enfermedad y esa hija está muy presente en la obra de este poeta. Se llama La muchacha del semáforo. Tienes la misma edad que yo tenía cuando empezaba a soñar en encontrarte. No sabía aún, igual que tú, no lo has aprendido aún, que algún día el amor es esta arma cargada de soledad y de melancolía que ahora está apuntando desde mis ojos. Tú eres la muchacha que yo estuve buscando durante tanto tiempo cuando aún no existía. Y yo soy aquel hombre hacia el cual querrás un día dirigir tus pasos. Pero estaré entonces tan lejos de ti como ahora tú de mí en este semáforo. La libertad. Es la razón de nuestra vida, dijimos estudiantes soñadores. La razón de los viejos, matizamos ahora su única y escéptica esperanza. La libertad es un extraño viaje. Son las plazas de toros con las sillas sobre la arena en las primeras elecciones. Es el peligro que de madrugada nos acecha en el metro. Son los periódicos al fin de la jornada. La libertad es hacer el amor en los parques. Es el alba de un día de huelga general. Es morir libre. Son las guerras médicas. Las palabras república y civil. Un rey saliendo en tren hacia el exilio. La libertad es una librería. Ir indocumentado. Las canciones prohibidas. Una forma de amor. La libertad. Nada enaltece a un viejo. Estoy leyendo poemas de Joan Margaritze. Joan Margarit, poeta catalán. Nada enaltece a un viejo. Ni esta violencia con la que deseo tener razón. Ni tampoco creer que la felicidad tiene una relación sutil con la mentira. Ni ser tan sucio de corazón como los míos a pesar de que a ellos los ensució la guerra. Mi paz debe ser una paz falsa. Tampoco no abjurar de la lujuria ni de la vanidad. ¿Cómo podemos ser vanidosos los viejos? Esta es la derrota. Un campo de batalla en el que estoy tirado. Me rodean los muertos. Oscurece. Puedo oír a lo lejos voces jóvenes celebrando lo que hoy para ellos aún es la victoria. Dignidad. Si la desesperanza tiene el poder de una certeza lógica y la envidia un horario tan secreto como un tren militar, estamos ya perdidos. Me ahoga el castellano, aunque nunca lo dié. Él no tiene la culpa de su fuerza y menos todavía de mi debilidad. El ayer fue una lengua bien trabada para pensar, pactar, soñar, que no había nadie ya, un subconsciente de pérdida y codicia donde suenan bellísimas canciones. El presente es la lengua de las calles maltratada y espuria que se agarra como hiedra a las ruinas de la historia. La lengua en la que escribo también es una lengua bien trabada para pensar, pactar, para soñar y las viejas canciones se salvarán. Fábula. Margarit. Joan. Margarit. Pequeña y faldera, la moral era una perra de esas que ladran sin cesar. Fea como una rata, todo el día incordiando, husmeando al perro lobo de la vida que indiferente y fuerte apenas la miraba. Hoy lo he visto pasar hacia el jardín, llevaba la moral entre los dientes, cogida por el cuello, asustada, encogida. Ya no ladraba, daba unos chillidos desafinados y espeluznantes, pero la vida, con su firme paso de lobo, la ha llevado entre los árboles llenos de pájaros y allí le ha roto el espinazo y después se ha tumbado a su sombra. Hoy he hecho limpieza de mis libros, o sea, de mi tiempo, de Simón de Buguar los tiro todos. La espera. Te están acechando en falta tantas cosas. Así llenan los días instantes hechos de esperar tus manos, de echar de menos tus pequeñas manos que cogieron las mías tantas veces. Hemos de acostumbrarnos a tu ausencia. Ya ha pesado un verano sin tus ojos y el mar también habrá de acostumbrarse. Tu calle, aún durante mucho tiempo, esperará delante de tu puerta con paciencia tus pasos. No se cansará nunca de esperar. Nadie sabe esperar como una calle y a mí me colma esta voluntad de que me toques y de que me mires, de que me digas qué hago con mi vida mientras los días van con lluvia o cielo azul organizando ya la soledad. Vamos a conocer otro poeta, una poeta. Una gran poeta española, no es muy conocida pero excelente, se llama Rosalía de Castro. Busca y anhela el sosiego, mas ¿quién le sosegará? Con lo que sueña despierto, dormido vuelve a soñar. Que hoy como ayer y mañana, cual hoy en su eterno afán de hallar el bien que ambiciona cuando sólo encuentra el mal, siempre a soñar condenado, nunca puede sosegar. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman. Ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto, bien pronto tendrá los cabellos canos y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable, sonámbula, con la eterna primavera de mi vida que se apaga y la prende frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, sin ellos, como admiraros, ni como vivir sin ellos. Fue una poetisa Rosalía de Castro, poetisa y novelista española. Era apacible el día, era apacible el día y templado el ambiente y llovía y llovía, callada y mansamente. Y mientras silenciosa lloraba yo y gemía mi niño tierna rosa, durmiéndose moría. Al huir de este mundo, qué sosiego en su frente, al verle yo alejarse, qué borrasca la mía. Tierra sobre el cadáver insepulto antes que empiece a corromperse, tierra, ya el hoyo se ha cubierto, sosegaos, bien pronto en los terrones removidos, verde y pujante, crecerá la hierba. ¿Qué andáis buscando en torno de las tumbas, torbo el virar, nublado el pensamiento? No os ocupéis de lo que al polvo vuelve. Jamás el que descansa en el sepulcro ha de tornar a amaros ni a ofenderos. ¡Jamás! ¿Es verdad que todo para siempre acabó ya? No, no puede acabar lo que es eterno, ni puede tener fin la inmensidad. Tú te fuiste por siempre, mas mi alma te espera aún con amoroso afán. Y vendrás, oiré yo, bien de mi vida, allí donde nos hemos de encontrar. Algo ha quedado tuyo en mis entrañas, que no morirá jamás. Y que Dios, porque es justo y porque es bueno, al desunir ya nunca volverá. En el cielo, en la tierra, en lo insondable, yo te hallaré y me hallarás. No, no puede acabar lo que es eterno, ni puede tener fin la inmensidad. Nada, más, es verdad, ha partido para nunca más tornar. Nada hay eterno para el hombre, huésped de un día en este mundo terrenal, en donde nace, vive y al fin muere, cual todo nace, vive y muere acá. Una luciérnaga entre el musgo brilla, y un astro en las alturas centellea, abismo arriba, y en el fondo abismo, que es al fin lo que acaba y lo que queda. El vano al pensamiento indaga y busca lo insondable, oh ciencia. Siempre al llegar al término ignoramos que es al fin lo que acaba y lo que queda. Arrodillar ante la tosca imagen mi espíritu, abismado en lo infinito, impía acaso interrogando al cielo y al infierno a la vez, tiemblo y vacilo. ¿Qué somos? ¿Qué es la muerte? La campana con su sed corresponde a mis gemidos desde la altura, y sin esfuerzo el llano baño ardiente, mi rostro enflaquecido. ¡Qué horrible sufrimiento! Tú tan solo lo puedes ver y comprender, Dios mío. ¿Es verdad que lo ves, Señor? Entonces, piadoso y compasivo, vuelve a mis ojos la celeste venda de la fe bienhechora que he perdido, y no consientas, no, que cruz errante, huérfano, y sin arritmo, y no, allá abajo los yermos de la vida, más allá las llamas del vacío. Sigue tocando a muerto, y siempre mudo e impasible el divino rostro del Redentor, deja que envuelto en sombras quede el humillado espíritu. Silencio siempre, únicamente el órgano. Con sus acentos místicos, resuena ya de la desierta nave, bajo el arco sombrío. Todo acabó, quizás, menos mi pena. Puñal de doble filo, todo menos la duda que nos lanza de un abismo de horror en otro abismo. Desierto el mundo, despoblado el cielo, enferma en alba, y en el polvo hundido, el sacro altar en donde se exhalaron fervientes mis suspiros, en mil pedazos roto mi Dios cayó al abismo, y al buscarle adelante sólo encuentro la soledad inmensa del vacío. De improviso los ángeles, desde sus altos nichos de mármol, me miraron tristemente, y una voz dulce resonó en mi oído. Pobre alma, espera y llora a los pies del Altísimo. Mas no olvides que al cielo nunca ha llegado el insolente grito de un corazón que de la vil materia y del barro de Adán formó sus ídolos. Bueno, voy a leer, ya estamos terminando, voy a leer de Pablo Neruda. Tan grande Pablo Neruda que nuestro García Márquez decía que Neruda era el poeta más grande que la literatura había parido en el siglo XX. Bueno, la poesía de Neruda va directa al corazón sin intermediarios. Miren este poema de Pablo. ¿Cuántas veces, amor, te amé sin verte y tal vez sin recuerdo, sin reconocer tu mirada, sin mirarte, se entaura en regiones contrarias, en un mediodía quemante, eras sólo el aroma de los cereales que amo? Tal vez te vi, te supuse al pasar levantando una copa en Angola a la luz de la luna de junio, o eras tú la cintura de aquella guitarra que toqué en las tinieblas y sonó como el mar desmedido. Te amé sin que yo lo supiera y busqué tu memoria. En las casas vacías entré con linternas a robar tu retrato, pero yo ya sabía cómo era. De pronto, mientras ibas conmigo, te toqué y se detuvo mi vida. Frente a mis ojos estabas reinándome y reinas como guerra en los bosques. El fuego es tu reino. Voy a ver, para terminar, este fragmento de un poema de Mario Benedetti que se llama El amor, las mujeres y la vida. Fragmento. Mario Benedetti, poeta uruguayo. Gracias. Mi táctica es mirarte. Aprender cómo sos. Quererte cómo sos. Mi táctica es hablarte y escucharte. Construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto. Pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca. Y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Bueno, amigos. Dios, se nos fue. Se nos fue. Ya seguiremos, ya seguiremos descubriendo más poetas. Esto es increíble. Y ahora la cuarentena la alargaron. O sea, que vamos a tener más tiempo para compartir. Porque esto es, mientras estamos en cuarentena, se supone. Vamos a ver. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Mientras tanto, nosotros estamos aquí, al pie del cañón, con el arte y con la cultura. Porque esa es nuestra religión. Fuera del arte no hay salvación. Mis amigos, gracias. No voy a alcanzar de darles gracias. No voy a alcanzar a darles todas las gracias que tendría que darles. Nos vemos mañana con canciones. Pueden escribirme y hacerme algunas peticiones. Chao. Cuídense mucho.